hola qué tal mi nombre es franco ramos y en este vídeo el tema que vamos a abordar es cómo dimensionar y acotar de manera automática y apegado estándares un plano de trabajo lo que vemos en pantalla es el plano de trabajo de la pieza que hemos venido trabajando pudiera ser cualquier pieza que ustedes manejen y lo que me interesa es dimensionar de manera automática toda esta información y pues para ello voy a utilizar herramientas de solidworks en la cual voy a ir a la pestaña de insertar y seleccionaré elementos del modelo aquí lo que le voy a decir al sistema es que integre todas las cotas y dimensiones que utilicé a la hora de modelar con algunas opciones como asistentes para taladros dimensiones arreglos todo eso lo puedo activar o desactivar para que el sistema lo inserte de manera automática la idea es que cuando yo de un clic en aceptar observen tengo todas las dimensiones de manera automática en donde ya lo único que faltaría sería acomodarlas para que tenga el acabado deseado el sistema de manera automática agrega dimensiones ángulos arreglos toda la información completamente necesaria y actualizada bien en la parte inferior si quiero una vista de detalle pues nuevamente tengo atajos con la letra s en donde tengo los comandos que utilizo con mayor frecuencia aquí lo único que le voy a decir al sistema es si el corte es horizontal es vertical por medio de un asistente que tengo en la parte de la izquierda le digo en donde quiero que genere el corte y el sistema se encarga de hacer la proyección sucedería exactamente lo mismo para una vista de detalle en donde ahora lo que generaría sería un círculo en donde el sistema variará la escala para poder generar precisamente esta vista de detalle nuevamente voy a ir a la parte superior insertar elementos del modelo en donde le diré ahora que genere operaciones dimensiones para operaciones seleccionadas y observen tengo las dimensiones extraídas desde aquel asistente para taladros que previamente hemos utilizado bien todo esto obviamente viene predefinido desde una plantilla para lo cual voy a ir a la parte superior en las opciones encuentro propiedades del documento en donde aquí voy a poder seleccionar desde qué estándar estoy trabajando si es americano internacional etcétera y esto desencadenará encadenará una serie de parámetros por ejemplo las anotaciones cómo se van a insertar las cotas qué tipo de flechas la que tienen el tamaño de las flechas qué pasa si las cotas se entrecruzan cómo es que se cortan tolerancias etcétera todo eso lo puedo estar manejando directamente desde las propiedades del documento bien pues esta va a ser la forma en la que vamos a trabajar con solidworks para dimensionar y acortar de manera automática y siempre apegado estándares comerciales un plano de trabajo